Estamos aquí en el cumpleaños de Grandi, don Miguel Ángel Ovono Molina. Aquí estamos en su cumple. Aquí lo celebramos, aquí detrás. Eso es lo poco que me he preparado. Aunque la lluvia nos está amenazando, de verdad. La lluvia nos está amenazando seriamente aquí. Pero bueno. Grande, hola. ¿Qué tal mi bebé? Y estamos empezando cada niño con su platito. Estrella matutina, aranzazo. Niños, ¿cómo estáis? Normal. ¿Normal? La lluvia nos está gastando todo, ¿no? ¿No sabes quién sabe? Alí. Está llegando la panchita, López. Hola. Hola. Sí, sí, sí.